Gloria al Dios viviente Le damos la bienvenida a esta nueva serie Enseñando tanto en inglés como en español Algunos mensajes apostólicos Esta es la primera lección Nos estamos reuniendo aquí en Tumba, Australia por 5 días Nos estamos reuniendo aquí en Tumba durante 5 días Y cada día habrá 3 clases El mensaje de hoy es el eterno propósito de Dios Y quiero darle una visión acerca del propósito de Dios Y vamos a Números 14 Versículo 41 Versículo 21 del capítulo 14 Este pasaje se refiere al informe Que trajeron los espías que fueron enviados Y la reluctancia del pueblo de seguir a la tierra prometida Y el pueblo de Dios se rebeló contra él Por escuchar a los profetas falsos Sin embargo Moisés intercedió por el pueblo de Dios Y Dios le dijo a Moisés Y Dios le dijo a Moisés En Números 14, 21 En Números 14, 21 Mas tan ciertamente como vivo yo Y mi gloria llena toda la tierra Así que Dios le mostró a Moisés En mitad de una gran crisis Que todo el pueblo de Dios A excepción de 2 o 3 Rehusaban obedecer a Dios Y Dios condenó a esa generación a que pereciera en el desierto Y no llegasen a cumplirse en ellos el propósito de Dios Luego Dios dijo Como en verdad ciertamente yo vivo Toda la tierra será llena de la gloria del Señor Así que en la mitad de una difícil y de situación negativa Dios nos da una visión de su propósito eterno ¿Qué dijo? Toda la tierra será llena de la gloria de Dios Gracias Jesús Luego tenemos en Isaías 11, 9 Dios nuevamente nos da una visión de su propósito El capítulo 11 de Isaías es un gran capítulo Un magnífico capítulo Primero que todo se refiere y habla del Mesías Que procederá de Isaías Y luego se refiere al descanso del Espíritu de Dios sobre Isaías Y luego del versículo 7 al 10 El profeta nos da una visión acerca de la restauración de toda la tierra Y la palabra nos deja claro Que esta restauración procederá del Mesías Y luego tenemos que en el versículo 9 Aquí encontraremos una visión específica acerca de la visión de Dios Leo para ustedes el versículo 9 No harán mal de y dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren al mar Entonces ¿cuál es el antídoto para la destrucción y el mal en la tierra? ¿Cuál es la respuesta que tiene Dios para todos los problemas que inclusive hoy en día vemos en la tierra? Lo primero que dice Dios es que mi santo monte será revelado El monte de Sion El monte del gobierno de Dios En el contexto esto solo se refiere al Mesías, a Jesús Entonces ¿cuál será el resultado de la venida y el ministerio del Mesías en la tierra? La tierra será llena del conocimiento del Señor Como las aguas cubren al mar Entonces tenemos una entrada sobre el propósito de Dios En Habacuc 14.2 Tenemos que el profeta Habacuc resume El propósito de Dios para nosotros Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren el mar Así que Habacuc junta Lo que dijo Dios en Moisés capítulo 14 Con la revelación que nos ha sido mostrada en Isaías 11 Y dice Que el conocimiento de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren al mar Entonces ¿cuál será el eterno propósito de Dios? Esa es la pregunta que tenemos para hoy día Entonces la pregunta que nos planteamos es ¿Con qué está Dios comprometido? Ya lo encontramos Lo averiguaremos Entonces el número 14.21 Isaías 11.9 Isaías 11.9 Habacuc 2.14 Habacuc 14.9 2.14 2.14 Try again 2.14 Habacuc 2 Entonces hermanos De estas tres escrituras Tenemos un resumen de lo que Dios está comprometido Aunque el pueblo Lo dejó mal parado durante un tiempo Y Moisés intercediendo por el pueblo Y luego Dios le da un anticipo a Moisés De lo que será su propósito Le dice Moisés Toda la tierra estará llena de mi gloria Y luego tenemos que en Isaías capítulo 9 En medio de una asombrosa profecía mesiánica Dios comienza a decir que no habrá más dolor ni destrucción en su santo monte Que el gobierno de Dios se dará en toda la tierra A través del Mesías Y entonces ¿Cuál será el resultado? Será que el conocimiento de la gloria de Dios será conocido en toda la tierra Y luego tenemos que en Habacuc 2.14 El profeta declara en representación de Dios Que el conocimiento de Jehová El conocimiento de la gloria de Jehová Cubrirá la tierra Como las aguas cubren el día Demos un aplauso al Señor Dios es maravilloso Gracias Jesús Eso es con lo que Dios está comprometido Entonces demos una mirada Con respecto a la creación de la humanidad La referencia es Génesis Génesis capítulo 1 Versículos 26 a 28 Versículos 25 al 28 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señore en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre Y les dijo Frutificad y multiplicados Llenad y sojuzgad la tierra Señoread sobre los peces del mar En las aves del cielo Y todas las bestias Que se mueven En la tierra En la creación del hombre Dios En la creación del hombre Dios Tuvo un propósito altísimo para él Porque a través del hombre Siendo frutífero Esto quiere decir Teniendo hijos Y llevando a que estos hijos Fueran Devotos Entonces Y estos hijos A su vez Treyendo Y criando hijos Que fuesen devotos también Dios intentó En su misma imagen Y semejanza Llenar la tierra Y sojuzgar al enemigo Y darle un voto Un gobierno de voto A toda la tierra Entonces Refiriéndonos al propósito Eterno de Dios Y la creación del hombre Fue un elemento Y una creación Crucial En cuanto al cumplimiento De su propósito Pero sabemos que no funcionó En la creación original Pero sabemos que no funcionó En la creación original Entonces vayamos a Primera de Corintios Y tendremos una visión más clara Del propósito de Dios En el hombre Y la manera como este funcionó Capítulo 15 De Corintios Versículo 41 45 perdón Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente Y el posterior Adán Espíritu vivificante Entonces cuando Dios creó al hombre Lo creó como un ser viviente Un alma Pero el segundo hombre O el último Adán Le fue dado un espíritu vivificante Entonces en el momento De traer la restauración Permitiendo a Dios Cumplir su propósito eterno Algo tiene que suceder En la humanidad Que es más grande aún Que la creación original Porque no importa Cuán buena haya sido Esa creación del hombre No era todavía Esto posible para ellos Aprender el propósito eterno De Dios Y vemos que fácilmente Se desviaban De cumplir el propósito De Dios Entonces ¿Cuál fue la respuesta Que tuvo Dios? Enviar al hombre Un hombre no creado Sino que Enviarlo del mismo cielo El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es el Señor Es del cielo Así que el primer hombre Fue creado En la tierra Era terrenal Y en efecto Él no pudo cumplir Con el propósito De Dios El plan de Dios Era mucho más profundo Y aún misterioso Porque en el cumplimiento Del tiempo Él envió A su propio hijo Dios se hizo carne Dios nació De una mujer Para convertirse Para convertirse En un hombre Y ese hombre Jesús Es exactamente De hecho El Dios El Dios del cielo Entonces ¿Se dan cuenta Cómo Dios Tiene que restaurar A la humanidad En la imagen A tu imagen De Dios Y esto solo puede suceder Cuando el hombre Viene del cielo Amén Amén Asombroso Vamos a ver Vamos entonces Al versículo 49 Y así como esto Hemos traído La imagen Terrenal Traeremos también La imagen Celestial Entonces ¿Cuál es la respuesta Del Señor ¿Cómo puede hacerse El Señor Que suceda Su propósito En la tierra Creando O recreando La raza humana La raza humana En la imagen Y semejanza De Dios Ya no más A la imagen Terrenal Ya no más En un origen Del barro De polvo Sino Nacer de nuevo Para llevarla Crecer Y llevar La imagen Del hombre Celestial Ahora Tenemos nuestro origen Del cielo Aleluya Aleluya Glory to God Aleluya Señor Amen Praise Jesus So we just want To go to Isaiah 35 now To look a little bit At the Some of the promises Of restoration Of man Ahora deseo ir A Isaiah 34 35 Sorry 35 Para ver Para ver El propósito La Realización De todo esto So This small chapter Is very significant Este Capítulo Pequeño Es muy Significativo Because we see In this chapter God is promising Restoration Of creation Porque en este Capítulo Vamos a encontrar El cumplimiento De la Creación The restoration Of mankind La restauración De la Humanidad And then the Restoration Of the church Y luego la Restauración De la iglesia 35 35 The whole Chapter Really Iglesia Trenera Thank you Yes We're dealing With point Number B It's called And sis If you want To put a few Little notes On for me That'd be Great So we're up To number B Looking at Isaiah 35 And so Just put Three little Things there Beside that The restoration Of creation Entonces tenemos La restauración De la Creación The restoration Of human Beings La restauración Del ser Humano And the Restoration Of the church Y la Restauración De la Iglesia So just Put underneath Put a dot Under there And put Human Beings Yep And the Third one Is The church Speak it out From brother Keep emphasizing La iglesia So the Restoration Say it again Elberto Entonces tenemos En este Punto De la Restauración Tenemos Tanto La Restauración De la Creación La Restauración De la Humanidad Y La Restauración De la Iglesia Vamos a leer Entonces Versículo Del capítulo 35 Los versículos 3 y 4 Fortaleced Las manos Cansadas Afirmad Las rodillas En Deble Decídalos De corazón Apocado Esforzaos No temáis He aquí Vuestro Dios Mire con Retribución Con pago Dios mismo Vendrá Y os Aliviará Salvará Perdón Versículo 5 Entonces Los ojos De los ciegos Serán Abiertos Y los oídos De los sordos Se abrirán Entonces El cojo Saltará Como un Siervo Y cantará La lengua Del mudo Porque Aguas Serán Cavadas En el Desiertos Y torrentes En la Soledad No es eso Asombroso Que los débiles Serán Fortalecidos Los débiles Serán Fortalecidos Serán Hechos Fuertes Los De corazón Apocado Volverán A ser Valientes Los ojos De los ciegos Se abrirán Y verán Y los ojos De los sordos Oirán Y los Cojos Saltarán Como el Siervo Y la lengua De los mudos Cantará Dios va a Restaurar A la humanidad Aleluya Y finalmente Tenemos En este capítulo Que Él promete Restaurar La iglesia Le damos El versículo 10 Y los Redimidos De Jehová Volverán Y vendrán A Sion Con alegría Y gozo Perpetuo Será Sobre sus Cabezas Y tendrán Gozo Y alegría Y oirán La tristeza Y el gemido Entonces Esto se refiere A la restauración De la iglesia El hecho De llegar A Sion Entonces Para que el Propósito De Dios Se cumpla En la tierra Se requiere La restauración Del hombre De la humanidad Aún primero Se requiere La restauración De la iglesia Y para llevar Nuevamente Al hombre El verdadero Mensaje Del evangelio Y cuando la humanidad Sea restaurada Debido a que la iglesia Ha sido restaurada Entonces Dios va a Comenzar A restaurar La iglesia Porque ¿Qué es lo que Está Dios Comprometido? To fill Llegar La tierra Con la gloria ¿Cómo lo va a hacer? A través de la restauración De la iglesia Llevando a la humanidad A la restauración Entonces Esta creación Lleva A la tierra A la restauración Que mensaje Tan poderoso Entonces Vamos a referirnos Ahora a otros Dos propósitos De Dios De realizarlo En la tierra Uno de ellos Es la restauración La construcción Del tabernáculo Es el tabernáculo Que le pidió Dios a Moisés Que construyese Y exactamente Era Edificarlo De acuerdo Con el modelo De acuerdo Exactamente Con el modelo Entonces En la construcción De este tabernáculo Dios le brindó A Moisés Muy Claras Y específicas Instrucciones En efecto Hebreos 9 Dice Hebreos 9 24 Porque no Entró Cristo En el santuario Hecho De mano Figura Del verdadero Sino En el cielo Mismo Para presentarse Ahora nosotros Ante Dios Luego Luego este tabernáculo Era una copia Del tabernáculo En el cielo Y fue construido Exactamente De acuerdo Con este modelo Entonces Entonces Desde Exodus Exodus Chapter 25 To chapter 40 Exodus Del capítulo 25 Al 40 To 40 We find Many of those Chapters Are devoted To explaining To Moses How to build The furnishings How to build The tabernacle Encontramos Que a través De todos Estos Capítulos Moisés Recibió Las Instrucciones De cómo Construir Los muebles Y cómo Construir Este tabernáculo Ajá ¿Para qué Entonces ¿Por qué Querría Dios Un tabernáculo Un edificio ¿Qué tiene que ver Esto con el propósito Eterno de Dios? ¿Cuál es el propósito Eterno de Dios? Es Para el conocimiento De Dios Es Para el conocimiento De la gloria De Dios Cubrir La tierra Como las aguas Cubren Al mar Es Para que Gente Devota Que ha sido Discipulada En la palabra De Dios Vayan A En este Mundo Que vivan Por Jesús Se 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 Comporten Como 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 Jesús Lo hace Y Ministren A otras Personas De ese Conocimiento Y de esa Gloria Entonces ¿Por qué Y para qué Dios le pidió A Moisés Que construyese Este tabernáculo? Porque Él quería Vivir Habitar En medio De su Pueblo Y liberar Su Gloria Y Entonces Para que Esto Sucediese El tabernáculo Debía de ser Construido Exactamente De acuerdo Con el Modelo Y Vemos Que una Vez Ha sido Terminado En el Capítulo Cuarenta Exodus 40 Verses 30 34 38 Exodus 40 What Happened 34 38 34 34 Una vez Que el Tabernáculo Fue Terminado Y Todos Los El Mobiliario Completo Entonces Ya era el Momento En que Dios Podía Ocuparlo La Casa Fue Edificada Construida Para Dios De acuerdo Con su Propio Modelo Así que Una vez Que la Casa Ha sido Edificada Ya Entonces Dios Puede Venir Habitar En Ella 40 Versículos 34 Al 38 Leo Para Ustedes Entonces Una Nube Cubrió El Tabernáculo De Reunión Y La Gloria De Jehová Llenó El Tabernáculo Y No Podía Moisés Sentar En El Tabernáculo De Reunión Porque La Nube Estaba Sobre Él Y La Gloria De Jehová Lo Llenaba Y Cuando La Nube Se Alzaba Del Tabernáculo Los Hijos De Israel Se Movían En Sus Jornadas Pero En La Nube Pero Perdón Pero Si La Nube No Se Alzaba No Se Movían Hasta Que Hasta El Día En Que Ella Se Alzaba Porque La Nube De Jehová Estaba De Día Sobre El Tabernáculo Y El Fuego Estaba Sobre Sobre Él A Vista De Toda La Casa De Israel En Todas Sus Jornadas Así Que La Gloria De Jehová Estaba Sobre La Casa De Israel De Día Y De Noche Lube Durante El Día Y De Noche Fuego Entonces Pueden Ver Que Dios Aúgue De Una Manera Muy Pequeña Comienza A Cumplir Con Su Propósito Dios Desea Tener Una Casa Completamente Habitable Él Desea Una Casa Habitable En La Tierra Por Eso Entonces Fue Que Le Pidió A Moise Que Construyese Ese Tabernáculo Entonces Mi Siguiente Punto Es Se Refiere A La Edificación Del Templo De Dios Y Tenemos Que Nuevamente Se Hace De Acuerdo Con Sus Instrucciones Y Fueron Las Instrucciones Que Dios Reveló A David Yes Hallelujah So In One Chronicles Chapter 28 Entonces En El Primer Libro De Crónicas Capítulo 28 One Chronicles 28 And Verse 11 And 12 Please Brother 11 12 Primero De Crónicas Capítulo 28 Versículo 12 11 12 Del 11 Al 12 Y David Dio a Salomón Su Hijo El Plano Del Pórtico Del Templo Y Sus Casas Tus Tesorerías Sus Sus Aposentos Sus Cámaras Y La Casa Del Propiciatorio Asimismo El Plano De Todas Las Cosas Que Tenía En Mente Para Los Atrios De La Casa De Jehová Para Todas Las Cámaras Alrededor Para Las Tesorerías De La Casa De Dios Y Para Las Tesorerías De Las Casas Santificadas Observen Que Dice Observen Que Se Menciona Siempre El Modelo De Todo Y En Versículo 12 Tenemos Que Recibió Este Modelo Este Plano De Acuerdo Al Espíritu Entonces Tenemos Que Nuevamente Hay Instrucciones Específicas Acerca De Cómo Debía De Construirse El Templo De Jerusalén Y Estas Instrucciones Fueron Recibidas Por El Espíritu Amen El Espíritu So All Was Prepared One Chronicles 22 Verse 5 Entonces Todo Estaba Preparado All Was Prepared Primero Primero Libro De Crónicas Capítulo 22 Versículo 5 First First Chronicles 22 Verse 5 Y dijo David Salomón Mi hijo Es muchacho Y de tierna edad Y la casa Que se ha de edificar A Jehová Ha de ser Magnífica Por excelencia Para Renombre Y honra En todas Las tierras Ahora Pues Yo le prepararé Lo necesario Y David Antes De su muerte Hizo Preparativos En gran Abundancia Entonces Todo Fue Preparado Por David Todo Fue Preparado Por David Para Que Su Hijo Lo Hiciese Edificar La Casa De Dios De Acuerdo Exactamente Con El Plano Con El Modelo Entonces En el Context Encontramos Que Salomón Es un Hijo Fiel Y Obediente Cuando Pablo Por ejemplo Le dice A Timoteo En primera De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Diecisiete Versículo Diecisiete Por esto Mismo Os he Enviado A Timoteo Que Es Mi Hijo Amado Y Fiel En El Señor El Cuatro Recordará Mi Proceder En Cristo De La Manera Que En Todas Partes En Todas Las Iglesias Entonces Que Hizo Que Tenía Que Hacer Entonces Timoteo Como Hijo Fiel Y De Confianza En Pues Solamente Tenía Que Hablar Lo Mismo Que Hablaba Pablo Él Recordaba En Todas Las Iglesias Las Enseñanzas Que Había Recibido De Pablo El Hijo No Va En Busca De Otro Plan El Hijo No Va En Busca De Recibir Otra Revelación El Verdadero Hijo Llega En Fe En Enseñando La Palabra Para Revelar El Modelo Para Revelar El Plan De Dios El Cual Ha sido Revelado Al Padre Es Interesante Lo Que En Hebreos Capítulo Uno Las Escrituras Dicen En Estos Días Últimos Días Dios Ha Hablado Por El Hijo No No Hay Revelación Fresca Sino Simplemente El Hecho De Escuchar Lo Que Ya Está Escrito Escuchando La Voz Misma De Dios A Través De Su Hijo Jesús Cristo Y Al Hijo Se Le Entregó La Responsabilidad De Edificar La Casa De Dios Y Debido A Que El Hijo Era Fiel Y Obediente Que Sucedió Segundo De Crónicas Capítulo Cinco Segundo De Capítulo Cinco Catorce Primero De Segundo De Crónicas Cinco Catorce Y No Podían Los Sacerdotes Estar Allí Para Ministrar Por Causa De La Nube Porque La Gloria De Jehová Había Llenado La Casa De Dios Entonces ¿Cuál Es El Propósito Eterno De Dios Con Que Dios Está Comprometido Con Llenar La Tierra Con La Gloria De Dios Llenar Comprometido Con Que El Con De Dios Llenar La Tierra Como Las Aguas Cubren Al Mar Y Para Que Esto Pueda Suceder Se Necesita Se Hace Necesario Un Lugar Donde Dios Habita En La Tierra Y No Se Trata De Cualquier Otro Lugar Anterior Ni Si Quiere El Mejor Hotel Que Nadie Pueda Construir En Alguna Parte Sino Que Tiene Que Estar Edificado Construido De Acuerdo Con El Modelo Celestial El Modelo Que Ha Si Ha 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 Así Que Cuando Salomón Obedeció Al Padre Y Fielmente Llevó A Cabo La Construcción Del Templo De Jerusalén Cuando Todo Estuvo Preparado Que Sucedió Dios Vino Y Habitó En Su Casa Y La Gloria Fue Manifestada En La Nube Y Adoraban Delante Dios No Podían Resistir Su Presencia Así Que Ahora Vayamos Al Nuevo Testamento Pero Mantengamos Presente En Cada Una De Nuestras Mentes El Tópico El Tema El Eterno Propósito De Dios Ahora Entonces Vamos A Contemplar La Edificación De La Casa De Dios En El Nuevo Testamento Y Encontramos Que El Hijo Jesús El Cristo Tenía La Responsabilidad Consigo De Edificar La Casa De Dios Tenemos Entonces Que En Mateo Capítulo Dieciséis Versículo Dieciocho Jesús Le Dijo A Pedro Si Yo También Te Digo Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esa Roca Si Sobre Esa Roca Edificaré Mi Iglesia Y La Puerta Del Hades No Prevalecerán Contra Ella ¿Qué Dijo Jesús? Edificaré Mi Iglesia Así Así Que El Hijo Encontramos Aquí Que Está Asumiendo La Responsabilidad Y Jesús Está Edificando La Iglesia ¿Qué es la Iglesia? Primera Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Pablo le escribe a Timoteo Para que Si Tardo Sepas Cómo Debes Conducirte En La Casa De Dios Que Es La Iglesia Del Dios Viviente Columna Y Valuarte De La Verdad Entonces ¿Cuál Es La Iglesia Del Dios Viviente? Es La Iglesia La Casa De Dios La Iglesia La Iglesia Es La Casa Entonces ¿De qué manera se va a edificar esta Iglesia? Primera Carta Los Corintios Capítulo 3 Versículo 11 La casa tiene que ser construida en la única fundación La casa debe edificarse sobre los únicos fundamentos Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11 Conforme a la gracia que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro mire como edifica sobre él porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto Jesús el cual es Jesús el Cristo así que la casa tiene que ser edificada sobre un fundamento sobre un cimiento y cuando Pablo Pedro cuando Pablo Pedro 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 recibió esta revelación él le dijo a Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente entonces Jesús le dijo bueno ahora podré edificar mi iglesia ahora tenemos que Pablo se encuentra diciéndonos en primero de Corintios que el único fundamento el único cimiento es Jesús el Mesías así entonces que tenemos que asumir ese cimiento del Nuevo Testamento de cómo edificar actualmente estoy leyendo un libro acerca de la historia de la iglesia y es sorprendente cómo tan temprano en la historia vemos que lastimosamente cómo la iglesia abandona las escrituras el modelo original y lo hace de acuerdo con su propia manera de entender y ver entonces tenemos la aparición del denominationalismo en la iglesia temprana que es lo que se llama iglesia lo que llamamos iglesia la cual no representa de manera alguna la iglesia de las escrituras y ya encontramos que entonces los cimientos no es ya la revelación de Cristo el Mesías sino las ideas criterios de hombres así que el hombre puso la palabra de Dios de lado y pusieron toda su confianza en los credos que ellos mismos escribieron la casa de Dios solo puede edificarse de acuerdo con el modelo que viene del cielo porque finalmente encontramos en la Biblia que la casa de Dios es como una ciudad descendiendo de Dios viviendo de Dios desde el cielo así creemos que es el modelo celestial el cual ha sido revelado totalmente en la tierra eso es lo que la iglesia está supuesta a ser y esta es la tragedia que encontramos en la historia de la iglesia pero en el siglo 21 muchas de las personas que asisten a la iglesia y aún muchos de los ministros que lideran estas iglesias no tienen la mínima idea acerca del modelo bíblico de la iglesia sino que lo hacen de acuerdo con sus propias mentes tomando una cosa de un otra cosa de otro lado y entonces dicen bueno esta es la manera como vamos a hacer iglesia aquí pero hermanos la palabra de Dios es poderosa y si vamos de regreso a las escrituras Dios próximamente lo va a arreglar y nos va a mostrar cómo edificarlos y comenzar desde los fundamentos y el único fundamento es la revelación de que Jesús el Cristo es la revelación del Hijo de Dios noten que no es la revelación de Jesús como el Salvador sino de Cristo el Mesías el Rey ungido es la revelación de Jesús de Dios Dios manifestado en la carne entonces una vez que el fundamento ha sido colocado entonces las paredes deben edificarse Efesios capítulo 2 versículo 20 es un versículo poderoso acerca de la edificación de la casa de Dios y dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo así tenemos ahora que vemos como el apóstol nos dice nos está diciendo que se necesitan ministerios determinados para colocar esos fundamentos y son los ministerios del apóstol y del profeta entonces cuál es el propósito en cuanto a los términos de estos ministerios en edificar la iglesia de Dios Pablo nos enseña que son ministerios fundacionales quienes traen la revelación de quien es Jesús que él es el Cristo que es el hijo de Dios que es la piedra que los edificadores rechazaron pero ha sido la piedra principal la piedra angular así que la casa tiene que edificarse a partir de él dentro de y edificarla hacia el exterior como expresión de él y para que esa revelación sea conocida Efesios 3 5 dice Pablo se refiere al hecho de recibir esa revelación vamos a leer del versículo 2 al 5 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por Efesios 3 versos 2 5 leo para ustedes si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual en lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu así que necesitamos la revelación del misterio de Cristo para que esta casa sea edificada y necesitamos el ministerio de los santos apóstoles y profetas quienes reciben del espíritu santo la revelación y la comprensión de la casa de Dios que hay un cuerpo de Cristo formado por judíos y gentiles para que la verdadera iglesia nunca puede dividirse en aspectos étnicos o aspectos nacionalistas o en términos de idiomas o en términos de géneros o en términos económicos así que vean si tenemos la revelación de quien es Jesús y eso tiene que venir llegar a través de los apóstoles y profetas quienes han sido ungidos por el espíritu santo para conozcar los fundamentos de quien es Jesús entonces como es la edificación de la casa de Dios en la tierra la cual es la iglesia y pueda completarse vayamos a Colosenses capítulo uno entonces a partir de en Colosenses a partir del versículo veinticinco al versículo veintinueve Pablo nos brinda unas instrucciones claras particularmente a los ministros para que los ministros hagan que esto suceda Colosenses uno del veinticinco al veintinueve leamos el versículo veinticinco de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios entonces tenemos que Pablo nos dice dos cosas aquí en el versículo veinticinco que la nominación ministerial procede de Dios así que el nombramiento ministerial proviene de Dios el ministro no es aquel que se gradúa en un instituto bíblico o en un seminario tales ministros solo pueden ministrar solo pueden servir según el modelo de esas denominaciones de esos grupos así que los verdaderos ministros son nombrados por Dios mismo el segundo punto que encontramos allí en el versículo veinticinco el ministerio es el ministerio de la palabra versículo veintiséis el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos así que el siguiente punto en el versículo veintiséis es que el objeto del ministerio es hacer conocer el misterio así que el ministerio de la palabra es hacer conocer el misterio de la palabra misma y aún vemos que hay muchos ministros que no tienen ni idea de cuál sea el misterio así que la presentación de la palabra no revela la gloria de Dios ni revela el eterno propósito de Dios versículo veintisiete a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los estiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria así que este misterio debe hacerse conocer a todos los santos y quienes deben de hacer esto ese es el papel del ministro uno de los cinco ministerios los ministerios de la ascensión y especialmente apóstoles profetas y maestros han recibido de parte de Dios el papel de llevar el conocimiento del misterio para que todos los demás ministerios conozcan ese misterio y luego los santos reciban el conocimiento de ese misterio y el aspecto de ese misterio al cual nos estamos refiriendo en el día de hoy en la gloria de Jehová será revelada en la tierra que Dios intenta habitar en la tierra pero para tal circunstancia se debe edificar la casa convenientemente para él así que el versículo 27 dice que el resultado de este misterio es Cristo que el cual se encuentra en todos los que han nacido de nuevo es la esperanza entre paréntesis la promesa de esta gloria ser revelada en la tierra ven desafortunadamente la mayoría de los predicadores que han nacido de nuevo somos nacidos para ir a algún lado o sea al cielo pero Jesús dice que debemos nacer de nuevo para entrar al reino de Dios por el Espíritu porque el reino de Dios es en el Espíritu así que toda persona que ha nacido de nuevo quien sabe que Cristo está en él y que ha sido ya apartado para Dios para ser una roca viva para ser puesta junto con otras rocas vivas para ser edificadas en el cuerpo de Dios en la tierra ¿entienden eso? es muy radical pero es una enseñanza tomada totalmente de las Escrituras y tenemos luego que en el versículo 28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre entonces Pablo dice que debido a esto como ministros predicamos advertimos advertimos enseñamos en toda sabiduría a todo hombre toda mujer en la iglesia así que podamos tener a todos perfectos en Cristo entonces hermanos la venta no es llevar a los santos al cielo y si no hacerlo perfecto en Cristo así que Dios pueda venir y habitar en su casa y llenar la tierra con el conocimiento de su gloria para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí mis hermanos una vez que ustedes hayan hacido esta revelación y trabajen de manera fuerte haciendo su trabajo como ministro llevando a todo miembro al cuerpo en la madurez completa preparando la casa de tal manera que Dios pueda venir cuando la casa esté lista nosotros nos estamos mirando para ir al cielo cuando la casa esté lista Dios vendrá y habitará en esa casa de maneras gloriosas que aún ni siquiera nos hemos imaginado oídos que no han oído que ojos no han visto ni ha entrado al corazón de hombre lo que Dios tiene guardado para aquellos que lo aman buscamos una creación nueva nuevos cielos y nueva tierra donde sólo la justicia pueda morar el propósito eterno de Dios es llenar la tierra con el conocimiento de su gloria tanto así como las aguas cubren el mar amén 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 Gracias.